hola amigos como están hoy les voy a enseñar tres maneras de instalar un switch desde tres diferentes fuentes de alimentación la primera es desde el panel pero ya hice un vídeo y les voy a dejar este vídeo en la descripción para que lo vean completo ahora mismo la primera manera está en cámara rápida esto para que no se haga el vídeo tan largo y tedioso así que voy a empezar directamente con la segunda manera espero que disfruten el vídeo y vamos adelante qué pasaría si no tenemos un panel cerca y solamente tenemos un toma corriente pues lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a quitar la corriente apagar el breaker del panel vamos a quitar completamente la corriente que esté muerto no tenga corriente y vamos a desconectar todos los cables el verde el blanco y el negro una vez hecho esto lo que vamos a hacer es vamos a instalar un cable desde la caja del toma corriente hacia la nueva caja del switch desde esta misma caja vamos a instalar un cable directamente hacia la luz o hacia la caja de la luz a continuación vamos a hacer todos los empalmes o splices en la caja de toma corriente el grado con el grado el neutro con el metro y la línea con la línea en la caja del switch vamos a hacer los empalmes o splices van a ser exactamente lo que ven en el vídeo seguidamente vamos a instalar el cable o la línea que viene desde el toma corriente hacia el un lado switch y el otro cable el otro cable negro que sería la carga que va directamente hacia la luz una vez tengamos todo esto listo viene la parte más fácil instalar la luz lo que necesitamos es una luz y conectar verde con verde blanco con blanco y negro con negro y eso es todo prendemos la fuente de alimentación y voilà hemos completado con la instalación de un circuito para un switch que está trabajando 100% así sería como se ve el circuito completo incluyendo el toma corriente el interruptor y la luz la tercera manera es cuando tenemos la fuente de alimentación en una caja de una luz como siempre tenemos que tener precauciones y apagar la fuente de alimentación una vez hecho esto vamos a instalar un cable 12 34 conductores desde la caja de la luz hasta la caja del switch llegados a este punto vamos a hacer todas las instalaciones que ven en el vídeo pero la diferencia aquí es que el cable negro va a ser la línea y el cable rojo va a ser la carga la carga que va directamente hacia la luz aquí lo que vamos a hacer es vamos a desconectar el cable negro que va hacia la luz vamos a hacer las otras conexiones los verdes con los verdes blanco con blanco y algo muy importante aquí los dos cables negros el uno que es la alimentación y el otro que va hacia el switch los conectamos juntos los hacemos en palmes y finalmente para terminar el cable rojo que es la carga que viene desde el switch lo conectamos directamente hacia la luz después de asegurarnos que está todo completado de que está todo en orden prendemos la fuente de alimentación y vamos a comprobar si el circuito está funcionando prendemos el switch y comprobamos si la luz se prende una vez que la luz se prenda hemos tenido éxito en la instalación de este circuito ya sabes amigo si te gustó este vídeo no te olvides en darle un me gusta un gran me gusta dejar tus comentarios y sobre todo suscribirte que con esto me ayudas muchísimo nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao